Miren para allá mi gente, esta es la pesquita de hoy miren como esta, esta es una pesca de macarela, de la spanish macre miren que bien nos fue miren que clase de macarela, estas están bien grandes super super grandes cogimos el límite, 60 cogimos gracias a Dios todo nos fue super bien